¡Hola! Estamos preparando todo porque ya nos vamos. Hoy es el día, el gran día, el esperado día. Ya nos vamos de Brasil. Entonces ya después les muestro todo. Ahora ya nos vamos, ya pedimos el lugar. Vamos a recoger el equipaje. Llegamos en casa de Abuelo Noa para recoger las cosas que dejamos aquí. ¿Por qué te pones en inglés? Sí. Estaba hablando en francés. ¡Buelo cuando amaría! ¡Ay, sí, no, no, para recuerdo! Está lloviendo mucho ahora. Espera. Este es nuestro ómnibus de acá atrás. ¿Esa es la luz? ¿Qué luz? La linterna. ¡Nada! ¡Nada! ¡Metro ómnibus van a pecar! ¡Todavía estamos preparando! ¡Ya llegó! Este es todo nuestro equipaje. Un negocio en familia. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Nos dieron esto. Una almohada y una sábana. ¡Hasta la de la camisa. ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! ¡Hasta la tarde! Cosas Papas Es saludable Pero sabe bien ¿Sabes lo que es boñato? ¿Cómo se dice boñato en otros países? Batata 2 No, eso es batata 2 A ver También que es fea esta pexi pequeña Tiene la opción de agua Pero pues pedimos pexi Nunca saludable Nunca saludable Saludable contra no saludable Bueno Ahora si llegó el momento Le voy a decir para donde vamos Vamos para Uruguay Nos bajamos en Punta del Este Y ahí nos quedaremos en un hotel De comprando agua No para allá Bueno Aquí nos vamos a unibus Y abajo Estamos en la parte de arriba Que nos vi Osea porque la parte de abajo La diferencia es que hay camas Y aquí arriba no Pero nos atendieron muy bien Nos dan una sábana Una colcha Bien abrigada Bien calentita Una almohada Una almohada Por cada persona Y una cajita Con algo de medelar Saludable Perfecto O agarro Vamos a probar este Es un pan que así Nunca he visto Y lo he visto Pero nunca lo he probado Es saludable Amén Tiene un olor saludable Tiene un olor saludable De cereal Te están cuidando Para que te pongan pines Y es de plátano Y yo odio el plátano Al lado de mi mayor hater Y probaremos esta empanada Que espero que no sea tan saludable Que espero que no sea tan saludable No, primero no Creo que tiene pollo La masa es integral Pero esta buena Es pollo Esto me aprego 8 de 10 Buenos días Esto llega otro día Acabamos de llegar a Punta del Este Y ya nos vamos a bajar de los niños Entonces después les acabamos Ya estamos en la terminada Acabamos de llegar Y hace un poco de frío aquí Fue en el viaje Un poco incómodo Me dolían los pies Pero fue muy bueno Nos dieron dos meriendas Una Ahora antes de llegar Que fue una barrita energética Un jugo de mandarina Y Ay no recuerdo que era Ah Un paquete de galletas saladas Y fue eso Y fue eso La batería que hay en la terminal Yo pedí esta Empanada de frango Vamos a probarla Y una malta Mmm 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 Está rica Mmm Ya así se me puede hacer riqueza aquí Hay malta también Es buenísimo Es buenísimo Es mejor que la de la motel Mmm 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 Música 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 Estamos aquí para guardar el equipaje aquí En caso de una persona que conocemos Y bueno, después separamos lo que nos vamos a llevar para el hotel Que nos vamos a ir Está bien bonito Todavía estamos aquí, que no hemos ido al hotel Y ahora vamos a ver un departamento que vamos a alquilar Todavía no lo sabemos Vamos a dar una visita para ver cómo es Y ya les muestro un poco todo Les muestro un poco del apartamento Que todavía no está terminado Pero igual tenemos 10 días en un hotel Entonces no hay problema Si demora un poco Y está bastante bueno Es espacioso Pequeño Pero aún así El espacio es bueno Llegamos No está esperando No está esperando Ahora vamos a salir un momento Porque tenemos que firmar el contrato del apartamento Y también tenemos que ir al mercado a comprar algunas cosas Ya les voy grabando Miren la vista Qué bonita La de mi cabello Porque hace días que no lo lavaba Miren qué bonito No está esperando ahora vamos a subir a la sala de juego para que ya vea un poco y se entretenga vemos aquí, este es el área, tiene juguetes también, miren, vean que bonita esta área, hay aquí juguetes y aquí está Marta, Marta dile hola, hola y hay una sillita también y mesas y aquí un televisor que está bastante bajito, Marta lo alcanza, lo cual es peligroso, esperemos que no pase nada vean, esto es como una almohada, es muy suave, es muy satisfactorio, es muy suave, me encanta todo esto y aquí también hay un peluche, ay que bonito y en el piso hay estas cosas que están muy bien, creo que en toda área de bebés las hay porque son como que para no dañarse y esas cosas y aquí tenemos esto que no sé qué es esto sí sé qué es espérate, espérate, espérate este sí sé qué es, es como que aquí tiene una pelotita y se rueda así y déjenme los acomodo aquí para mostrarles otra cosa que hay yo tenía uno de estos, pero era un caracol que también era así, se le ponían las figuritas en esto aquí, depende de cual sea y me encantaba, pero fue cuando era muy pequeña, entonces ya no lo tengo eso es todo por ahora nos vamos a quedar un rato más aquí, pero tampoco se lo voy a mostrar de nuevo porque pues ya lo vieron entonces después les muestro cuando salgamos y eso será un blog un poco largo los otros dos que subí este va a ser el tercero y los otros dos no fueron tan largos pues porque estoy comenzando y entonces no es lo más recomendable pero éste lo será porque como voy a juntar el viaje llegando aquí en el hotel, nuestro primer día, sí entonces por eso y espero que les guste bueno, ya vayan dándole like, comentando y suscribiéndose, también aprieten a la campanita para que les avise cada vez que subo un video ¿cómo se sienten aquí con el hotel? se sienten muy en el paraíso bueno, ahora nos vamos para el mercado porque vamos a comprar las cosas que necesitamos no mucho leche para Marta y les cuento un poco más la temperatura está haciendo un poco de frío yo soy muy friolenta y ella no, ellos no pero yo sí, yo sí siento frío sí lo hay estamos hospedados en el hotel allá creo que se pronuncia, no sé muy bien y ya les dije que es muy bonito se los recomiendo mucho si van a viajar aquí a Uruguay puta del este porque queda aquí céntrico hay más hoteles por acá alrededor ese edificio también hay muchos edificios bonitos aquí la arquitectura se destaca mucho y eso también llama la atención ¿qué es Malvarosa? ¿Malvarosa? ¿Uno es Malvarosa? los edificios aquí, los condominios así, las casas también tienen nombres bastante creativos, curiosos y me gusta eso porque no sé, como que le da un destaque también no he visto eso en otros países bueno, les aclaro otra pregunta, otra duda y el hotel que escogimos es céntrico, está bien ahí, bien cerca de la playa es bastante bonito con un estilo clásico que normalmente los de ese estilo suelen ser más caros pero no este es barato tiene piscina él incluye el café de la mañana área de juego y esas cosas así salas de descanso ¡Hola! justo ahí está la playa allá está el famoso mirador de aquí de Punta del Este y justo ahí también es la playa Manza que ya vinimos aquí de vacaciones hace unos meses entonces por eso ya sabemos ¿dónde queda todo? sí y también Google Maps ayuda mucho recorremos la ciudad entera con Google Maps miren ese que lindo ya les digo que los edificios son preciosos también recto para allá después de playa Manza está el puerto donde venden los mariscos frescos y la otra vez compramos pescado a Elí porque allí en Brasil el pescado no sabe igual porque no es fresco y es de río pero aquí sí sabía bastante bien como el sabor parecido al que comemos en Cuba ya que allá también es fresco porque vivíamos cerca de la playa y podíamos comprarlos ahí y algo que quería comer también era cangrejos que lo comía mucho allá en Cuba porque yo salía al patio de mi casa y ahí yo cogía un cangrejo pero aquí no aquí es caro y es por encargo en el puerto no lo hay ya les digo es bonito ver este tipo de videos no porque sean míos pero lo digo así porque nosotros también vemos videos así de vlog en otros países viajando por el mundo así que ya luego les recomendaré a algunos youtubers que solemos ver y les digo que es bonito porque puedes conocer el mundo no conocer en sí porque no puedes conocer el mundo con otros otros tienen que ser con los tuyos propios pero puedes ver y informarte sobre otros países por ejemplo nosotros ya habíamos visto varios youtubers aquí en Uruguay y ya nos habíamos informado sobre las cosas aquí porque queríamos venir y fue así y mucha gente también lo hace así por eso vive y también hay muchos brasileños aquí las personas que o sea los turistas que más suelen haber aquí son argentinos y brasileños miren el mirador es ese de allá es como un elevador y ya cuando llegas ahí arriba puedes mirar mejor así miren aquí es como un lugar turístico y muchas personas vienen a tirar su foto inclusive yo y que ya no me hagan me hagan bueno me hagan me hagan me hagan y me hagan oído